Prensa TV, resumen de noticias, Gobierno de Jujuy, www.prensajujuy.gov.ar El Ministro de Gobierno y Justicia, Alberto Matuc, hizo declaraciones con respecto al paro y movilización realizado por el Frente de Grepios Estatales y el SEOM. Cuando usted a la protesta social le agrega hechos de violencia, en lo que se refiere a la destrucción de edificios públicos, en lo que se refiere a la agresión de una persona. Entonces, actúa la justicia y, consecuentemente, esa situación se judicializa. Pero, repito, depende del accionar de ellos mismos, que cuando son violentos van a parar a la justicia. El tema, entonces, es que la judicialización de la causa que tiene en este caso el SEOM, que ya son más de 30, es porque son hechos violentos producidos por ellos mismos. Una jornada de trabajo para la inclusión laboral de personas con discapacidad se llevó a cabo en el Instituto Superior de Educación Técnica y Profesional, doctor Eduardo Fellner. Palabras del Secretario de Trabajo y Relaciones Laborales, Miguel Morales. Casi el 70% de la gente que tiene capacidades especiales no tiene trabajo. Hace falta una inclusión más fuerte dentro de este tema, pero también hace falta algo muy importante, romper barreras que tienen que ver con la discriminación, romper barreras arquitectónicas, lo que impiden el acceso a la gente y, sobre todo, generar, ¿no es cierto?, dentro del ámbito laboral una conciencia más fuerte y de que este importante segmento de la sociedad puede insertarse dentro del trabajo y dentro de la vida cotidiana útil que tienen, ¿no es cierto?, cada una de las empresas y cada uno de los medios públicos, ¿no es cierto?, de trabajo, tanto municipios como provincias.